Este es un informe especial Y mucha atención porque los agentes de la Fuerza Nacional Antimara Sica y Pandillas le han dado captura a personas supuestamente vinculadas al delito de extorsión Carlos Raudales, usted tiene los detalles Este es un informe especial Muchas gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital mediante operaciones simultáneas en la capital de la república agentes Antimaras y Pandillas han logrado la detención de dos sospechosos estos acusados por el delito de extorsión Mario Fu es el portavoz de esta institución y nos brinda mayores detalles Buenas noches Mario Buenas noches Carlos, saludos a los compañeros en el estudio central a los amigos televidentes como parte de los fuertes operativos que se continúan desarrollando en puntos estratégicos de la capital y por supuesto en las diferentes terminales tanto de autobús como de taxis en aras de dar una respuesta a las víctimas de extorsión en las últimas horas la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en coordinación con la Policía Militar del Orden Público han desarrollado estas dos operaciones la primera en la aldea Suyapa donde producto de los trabajos de inteligencia se ha logrado capturar a Juan Carlos Ramírez de 38 años de edad quien es conocido en el mundo criminal con el alias de Juanca según las investigaciones en poder de los agentes él es uno de los administradores de las fuertes sumas de dinero que venían exigiendo en nombre de la organización criminal la banda Los Puchos a operarios del sector transporte de diferentes terminales de autobús amenazaban con quitarles la vida si no se mantenían al día con las exigencias criminales de esta organización según lo han dado a conocer él es pariente o tiene dos hermanos que permanecen recluidos en los diferentes centros penitenciarios Junior Colindres alias El Panza Erlan Fabricio Alas El Gemelo ambos miembros de la banda Los Puchos y permanecen recluidos en centros penitenciarios de máxima seguridad además su historial criminal detalla que él ya había sido procesado judicialmente en el año 2003 por el delito de asociación ilícita en el momento de su captura los agentes le han decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión y un teléfono celular la segunda operación en la colonia Flor del Campo donde se ha logrado capturar a Cristian Josué Flores Peña de 18 años de edad quien es conocido en el mundo criminal con el alias del Daza y quien según las investigaciones es uno de los miembros activos de la pandilla 18 encargado de recolectar fuertes sumas de dinero que venían exigiendo por concepto de extorsión a pequeños comerciantes y operarios del sector transporte su historial criminal detalla que él ya había sido procesado judicialmente en el año 2017 cuando fue capturado por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas por el delito de extorsión sin embargo él había sido enviado al centro de internamiento de menores de una serie habría recobrado su libertad debido a que él era menor de edad al momento de su captura a él se le ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión un teléfono celular y una motocicleta es importante continuar denunciando a través de la línea 143 y 911 para continuar fortaleciendo la operatividad que viene ejerciendo la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas muchas gracias Mario Fuh es el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH con este contacto regresamos hasta el estudio principal